Avanza la capacitación de 15.000 estudiantes de curso en el campo para la Administración Financiera de Emprendimientos, Agrotransformación y Comercialización desde Linatec. Desde las alcaldías se continúan entregando viviendas en Somoto, San Miguelito, León, San Juan de Río Coco, Río Blanco, Fantasma, Rancho Grande, La Reynaga, Totogalpa y San Isidro. Del 14 al 17 de septiembre se realizarán en el país los octavos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de Códica DER, en los que hasta el momento han confirmado participación Belice, Panamá, Honduras y Nicaragua. Avanza la construcción de la Unidad de Cuidado Intensivo y Áreas de Emergencias del Hospital Amistad Japón-Nicaragua en la ciudad de Granada. 2.500 títulos de propiedad se entregarán la próxima semana en el país. Morío informó que hoy se entregaron 500 a igual número de familias en Chichigalpa, San Carlos, Río San Juan, Granada, Nagarote, Lapacentro, Masaya, Niquinomo, El Tortuguero, Muey de los Bueyes y Nueva Guinea. Nery Zeponilla, TV Noticias. Nuy Puebla, Número Número